Después de ver la destrucción de todas las familias señuelos en el capítulo pasado, Rick y Morty vuelve con un nuevo capítulo en esta su quinta temporada, así que acompañan a ver este resumen y los próximos 7 capítulos más de esta temporada. Rick y Morty, una mortiandad conveniente. El capítulo comienza con Rick y Morty saliendo de una tienda de souvenirs después de haber comprado unas camisetas personalizadas de ellos dos. De pronto empieza a llover lluvia ácida y aparece una rata gigante haciéndola de villano y es detenido por una super heroína del medio ambiente llamada Planetina. Morty queda perdidamente enamorado y consigue tener una cita con ella. La tierra está en peligro, la contaminación la está arruinando. La madre naturaleza ha elegido a cuatro jóvenes para proveerles el control de los elementos usando unos anillos que al juntarlos consiguen invocar a un ser super poderoso llamado Planetina. Morty le presuma a su madre que tuvo una cita con ella, aunque su madre no está muy de acuerdo ya que Planetina es una mujer mayor. Esta se entera de que hay un incendio forestal muy grande y le pide ayuda a Beth para conseguir un boleto para ir, pero esta se niega. Al mismo tiempo, Somni y Rick se dirigen a tres planetas que se extinguirán en una sucesión de eventos cataclísticos. El sol del primer planeta hará una supernova, el segundo planeta caerá en un hoyo negro y el último será destruido por un asteroide que impactará en él. Todos tendrán una fiesta del fin del mundo donde podrán drogarse y comer traseros hasta saciarse. Por otro lado, Planetina está controlando el incendio forestal y se encuentra con Morty, que está ayudando a un conejo para sobrevivir. Morty le dice que sintió una vibra positiva la vez que salieron y ella le responde que esa fue su intención, ya que a ella le gustaba mucho. De pronto aparecen los hijos de Planetina, que por el paso del tiempo ahora ya son unos adultos. Estos controlan cada aspecto de la vida de Planetina, desde su apariencia, su alimentación, hasta sus amoríos. Tras ser entrevistados por la televisión local, Morty revela a la cámara que él y Planetina están saliendo. Al mismo tiempo, Rick y Sommer se encuentran ya en el primer planeta, pasándola muy bien. Sommer disfrutando de dos nativos y Rick con una nativa llamada Daphne. Por otro lado, Morty se encuentra en su habitación platicando con Planetina por mensaje, después de haber recibido las flores que ella le mandó. Tras Morty mencionarle que no podía dormir, ella le recomienda que debería abrir la ventana para que la brisa le ayude a descansar. Este le hace caso y al abrirla, Planetina estaba afuera. Este la invita a pasar y terminan teniendo relaciones. ¡Ay, el amor! Al día siguiente, los hijos de Planetina la invocan y esta aparece con Morty entre brazos, provocando que estos encerraran a Planetina dentro de los anillos y secuestraran a Morty. Al mismo tiempo, Rick y Sommer acaban de llegar al segundo planeta, dándonos la sorpresa de que Rick había traído con él a aquella mujer nativa del planeta anterior. Sommer se enoja con su abuelo, ya que estos habían quedado en un principio en no encariñarse con nadie y solo ir a disfrutar. Regresando con Morty, este se encuentra amarrado y está siendo interrogado por uno de los hijos de Planetina. Aquí es donde descubrimos que sus hijos solo la utilizan como un producto del cual sacar dinero, y es que están a punto de venderla a un árabe millonario. Este intenta matar a Morty, pero este consigue escapar, matando al calvo con su propio anillo de fuego. Un instante después, en una sala de juntas, se encuentra el resto de los hijos de Planetina con el millonario árabe. De pronto llega Morty en una escena de lo más genial y asesina a todos en la sala, quitándole los anillos restantes a cada hijo de Planetina, terminando con la poética muerte del árabe devorado por sus propias mascotas. Ahora en la casa de los Smith, Morty les cuenta a sus padres lo que tuvo que hacer para liberar a Planetina. Aquí Morty le comenta a Beth que Planetina se mudará a vivir con ellos, ya que ahora no tiene hogar. Beth se molesta y le niega rotundamente. Mi hijo tiene 14 años. Lo siento Morty, eres muy joven. Planetina debe ser encantadora, pero en la adolescencia el amor es efímero. Esto no pasará, fin de la discusión. Beth le pide a Planetina que se vaya, ocasionando que Morty se enojara y se desquitara con ellos. Acto seguido se escapa con ella. A partir de aquí, podemos ver como Planetina comienza a cambiar de una manera drástica su percepción de lo correcto, realizando actos de vandalismo, al mismo tiempo que su amor con Morty llega a su cúspide, hasta convertirse en una luchadora radical capaz de destruir toda una minería junto con todos sus trabajadores dentro. Por otro lado, Rick y Sommer se encuentran ya en el tercer planeta. Rick y Daphne están bailando y Sommer está furiosa. Ella cree que Daphne solo está utilizando a Rick para sobrevivir a los apocalipsis. Esta intenta convencer a su abuelo, pero él no quiere hacerle caso. Por ende, Sommer decide comprobarle a su abuelo que lo que dice es verdad, destruyendo el asteroide que iba a impactar en el planeta. Después de haber sido salvados de su destrucción, los nativos del planeta se enojan con Sommer, porque mañana tendrán que ir a trabajar. Ambos escapan del planeta y hacen las paces por no haber cumplido la promesa de no encariñarse. Regresando con Morty, éste se encuentra deprimido en su cama, platicando con Planetina por mensaje. Ella no entiende por qué Morty no le habla. Morty se da cuenta que Planetina está fuera de su ventana y se acerca a platicar de frente. ¡Hasesinaste a 300 personas! ¡Esos, esos mineros eran inocentes! ¡Esta es la única forma en que puedo salvar la Tierra! ¡En que puedo salvarte a ti! ¡Sí, es la única forma! ¡No, no quiero ser salvado! ¡Vete, por favor! Con el dolor de su corazón, Morty termina con ella. Ella se enoja y se escapa del planeta volando. Acto seguido, Beth abre la puerta y consuela a su pequeño hijo que acaba de terminar con el amor de su vida. ¡Se fue, mamá! ¡Se fue! ¡La amaba tanto! ¡Sé que lo hacías, cariño! ¡Mamá está aquí! Por último, en la cena post-crédito, podemos ver cómo fue el día siguiente en el tercer planeta, cuando una tibotu quiera trabajar al negocio de su padre después de que el día anterior habían tenido relaciones los dos, teniendo una interacción de lo más incómodo. Y así termina este capítulo, pero si quieres ver los siguientes resúmenes, recuerda estar suscrito a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!